Gimnasio Municipal de Linares, recinto de vacunación para el COVID-19. Y como una persona responsable, hoy vengo a aplicarme la segunda dosis de esta vacuna. Funcionamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenemos módulos dispuestos para la vacunación. Tenemos tres módulos en los que disponemos de dos vacunadores en cada módulo. Por lo tanto, eso hace que la atención sea bastante expedita. ¿Por qué decides venir a vacunarte? Porque estamos en una pandemia grande y hay que ser bien responsable con todo el mundo, no solamente con uno también. Como les mencionaba, me corresponde mi segunda dosis, así que ahora tengo que registrarme y después esperar para que venga el pinchazo. Después de registrarme, tengo que pasar a tomar ubicación para sentarme y esperar a que venga la dosis. Referente a las cifras, ¿cómo ha estado? ¿La gente viene a vacunarse realmente? La verdad es que estas dos últimas semanas, con el tema del pase de movilidad, nos hemos visto con una más alta afluencia de público. Aquellos que no se habían vacunado han aparecido estas dos últimas semanas. Existen muchos mitos, muchas cosas que se han dicho respecto a las vacunas. ¿Cómo desmentimos esas cosas y qué le decimos a la gente para que venga y se vacune? Bueno, lo que siempre yo les digo es que las vacunas ya estando insertas en el programa, estando en el ISP dispuesta, es porque ya han tenido estudios, porque hay pruebas de las vacunas. Y siempre hay que pensar que el riesgo, beneficio de administrarse una vacuna supera a los riesgos que tendría contraer la enfermedad. Después de aplicarme la segunda dosis de mi vacuna correspondiente, terminamos este despacho. Así que motivarlo a todos que vengan, su carnet solamente, respetar las medidas de prevención e higiene, mucho alcohol gel, la mascarilla y el distanciamiento social. Para que así pronto podamos salir de esta pandemia. ¡Gracias!